Internacional de órgano Villa de Bilbao, trae hoy hasta la capital vizcaeno uno de los más destacados intérpretes del momento. Acompañemos en el ensayo al vitoriano Daniel Ollarzabal, polifacético donde los haya, que va a repasar su repertorio clásico en el centenario órgano de la Iglesia del Carmelo. Controla más botones que un piloto de avión en su cabina. Supera en pulsaciones al experto mecanógrafo. Pedalea como el más sufrido ciclista. La gente no se hace a la idea de lo que se puede hacer con un pedal, se puede hacer lo mismo que con los manuales de Baglia decían, toca más rápido con los pedales que otros con las manos. El organista titular de la Catedral de Getafe y de la Orquesta Nacional, Daniel Ollarzabal, ofrece hoy un concierto en el Carmelo de Santuchu, con un instrumento que le triplica la edad y que le cautivó ya de niño por culpa de un tal Juan Sebastián Bach. Una vez escuché la pasacalla en la radio y ahí hubo ya una conexión. Yo cuando escuché ahí me dije, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces ahí hay un, como dice Óscar Laguna de Grenching, hay un virus ahí que te atrapa y ya eso es para siempre. Es algo apasionante, además es muy agradecido el órgano. Tú coges así, pones, yo qué sé, te coges y haces. ¿Y ya te crees? Un musicazo. Musicazo es, porque este vitoriano premiado en todo el mundo, lo mismo le pega al swing para interpretar a Celonius Monk en un trío de jazz, que ejecuta Luis Vierne con su carillón de Westminster, que acompaña al piano flamenco a José Mercé en La Salvahora. ¿Qué poco te conocí? Él tocaba con su guitarrista en los conciertos que hacíamos, pero el guitarrista falló y entonces se me dijo, ¿y la nieto te sabe La Salvahora? Y yo, pues no. Entonces me pasó ahí una grabación, la escuchamos, la probamos, y entonces, como le gustó, como quedó, pues a partir de ahora esa pieza la hacemos. Y bueno, para mí eso es, bueno, eso es un honor. El honor será para el público bilbaino que acuda hoy a escuchar su repertorio de Bach, Brahms, Mendelssohn, Rizky y Korsakov. Los diez dedos de Daniel Oyarzabal se perseguirán unos a otros sobre el teclado en un recorrido por los clásicos que hará vibrar cada una de las centenarias piezas del órgano Caballé Col, que con tanto mimo y orgullo cuida durante todo el año el carmelita Javier Epelde. Gracias a Dios no hay polilla. El cuarto festival internacional de órgano Villa de Bilbao es la ocasión ideal para que se acerque a este instrumento el público joven, que no frecuenta los ambientes de cera e incienso donde habitualmente suena. El órgano es un instrumento de contrastes, puede llegar a una potencia que deja casi por debajo a una banda de heavy y en otros momentos nos puede llevar a una serenidad y a un estado de ánimo completamente diferente. Y los jóvenes precisamente son las personas que buscan siempre sensaciones nuevas y contrastes.